Hola, bienvenidos a Ciudad Abierta. Los jóvenes tienen mucho que decir y lo están haciendo con el nuevo arte urbano del grafito. Los muros y las vías en la ciudad están siendo utilizados. Ese es nuestro tema a continuación. Ciudad Abierta La función como jóvenes es volver a llenar la ciudad de color, de expresar nuestras ideas en los muros porque la ciudad es de todos. La ciudad es un espacio público que no debe ser solo puesta para campañas políticas o que le conviene solo a la gente que tiene el poder. Pues yo pienso que el simple hecho de la cuestión de libertad de expresión no debe ser vulnerada. Y pues nada, tiene que respetarse eso, respetar que nosotros simplemente estamos pintando y expresando nuestras ideas en los muros. Primero que todo es pasarla bien, estar tranquilo, estar con la gente que quieres, que le gusta pintar. Si es divertido siempre va a estar bien, pero si más allá puedes enviar un mensaje a la ciudadanía de respeto por la tierra, de respeto por la gente, de liberarnos un poco del egoísmo y aprender de todas las personas que están alrededor de nosotros, así planteando también ideas mediante lo simbólico que es el arte. Entonces no solo termina involucrando a nosotros como jóvenes artistas, sino que la gente que pase en el bus va a ser tocada de una u otra manera. Entonces un espacio gris va a ser lleno de muchos caracteres y muchas imágenes, que más allá de ser algo estético me parece que es una apropiación de lo público por parte de la ciudadanía, que es conformada también por jóvenes. Bogotá tiene muy buen nivel, me parece que la anterior administración apoyó demasiado el arte popular, el arte público, el arte callejero, y creo que hay que seguir dando la oportunidad a esas personas de que, digamos, que de una u otra manera sientan que el arte también es su forma de vida y es como cualquier otra, digamos, profesión, le dedicamos la vida a esto y lo que queremos es evidenciar que, digamos, que más allá de uno u otro que está pintando hay un movimiento de jóvenes que está planteándose la ciudad desde la participación y ejercer nuestro derecho a la libre expresión, pero también a recibir información, porque detrás de cada muro hay muchísimas cosas más escondidas allí. Pues las hacemos de forma pública porque lo que pretendemos es que el arte sea algo para todos y todas las personas. También nos expresamos libremente, compartimos experiencias, compartimos historias, generamos diálogos con el resto de personas, tal vez con los que ven y se fijan, se preguntan qué quieren decir, lo que estamos pintando, o si se pillan lo que quisimos decir, hacen una reflexión acerca de esto que nosotros hacemos. Pues atrás del graffiti sería que la ciudadanía se dé cuenta que hay muchos pelados que tienen talento, entonces sería que el gobierno o alguna entidad apoyara a esta gente, que nos apoyara a todos. Nosotros construyendo la ciudad desde nuestro arte, impulsando a que la gente no vea esto como un acte de vandalismo, así como un estilo de arte, que esto se convierta más en que es el puente que está rayado por los grafiteros, es el puente que están los artistas de Bogotá. Pues el distrito lo que tiene que hacer es seguir apoyando a esta gente, no discriminándolos, seguirnos apoyando, porque el apoyo hace menos delincuentes, y pues los muchachos quieren pintar, quieren expresar sus ideas a través del arte, pero pues lo que puedo ver por noticias es que si hay un grupo de compañeros que está liderando, por eso se hacen todas estas gestiones, lo mismo que la de la 26, entonces son gestiones con el distrito y ya con grupos específicos de grafiteros. Es un error totalmente grandísimo porque eso es despreciar el esfuerzo que hace una persona para plasmar algo. Es como si a un arquitecto al otro día le tumbaran lo que construyó. Eso es una ofensa, no es una ofensa para tantos muchachos que a veces está robando, está haciendo su grafiti. Se puede construir de una forma organizada, que tenga una proyectiva precisamente, o sea, no contaminar totalmente lo visual de la ciudad, sino dar una propuesta, pero que sea una propuesta centrada y más que todo coordinada con toda la gente que está trabajando el grafiti. Que no sea algo vulgar como lo que se está manejando últimamente, el grafiti es una forma de expresión totalmente, bastante amplia porque lo transmite tanto por colores, los trazos, la propuesta que estás manejando en el muro, ese tipo de cosas es transmitir el grafiti. Tiene que generar más espacios, más espacios de esos donde se puedan concentrar el grafiti y no abrirlo totalmente y se vea algo vandálico, sino algo más con una propuesta de enfoque. No, hubieron muchos artistas buenísimos acá, escritores que estuvieron plasmando todo lo que estuvo trabajando, pero, o sea, que los hayan borrado fue terrible porque les da dando fuerza para que hagan otro tipo de cosas y no concentrarse en trabajarlo acá. Estos tipos de espacios son buenos porque los concentran a uno y no contamina totalmente la ciudad con eso. Se tiene que armar un plan de trabajo, plan de trabajo donde concentremos y trabajen todos los escritores a nivel artístico y plástico. Si no generan ese tipo de mesas de nuevo, lo que va a hacer es que esto se va a volver un 8, se van a desocentrar, se van a volver a desunir todos los grupos que están trabajando en una propuesta en general. Si no generan esos espacios. Estamos en Ciudad Abierta hablando del graffiti, el arte callejero. Vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos. Estamos de regreso, el graffiti, el arte urbano aquí en Ciudad Abierta. El graffiti es un arte urbano de tendencia mundial, existe en las grandes ciudades del mundo. Bogotá no es la excepción, es una expresión marcadamente juvenil. Bogotá es una ciudad con pocos espacios para el ocio y el esparcimiento de los jóvenes. Los 8 mil, no se ha escuchado, no hay noticias de que los 8 mil jóvenes grafiteros de la ciudad de Bogotá estén incurriendo en actividades delictivas, ni estén dañando el patrimonio público. Tan importante es la actividad para la ciudad, no solo como expresión de los jóvenes, sino también hasta turística, económica. Vienen ciudadanos extranjeros a hacerle seguimiento, a tomarse fotos, a hacer estudios sobre los grafitis que hay en la ciudad de Bogotá. Es una actividad reglamentada por el gobierno. Bogotá Humana le ha dado todo su respaldo a esta actividad. Hay una mesa concertada con grafiteros. En este país de leyes, esta mesa de grafiteros, que funciona hace varios años atrás, tiene acuerdos tácitos, no son reglas escritas. Y en eso están inmersos tanto los funcionarios públicos de las diversas entidades del distrito como los mismos grafiteros. El graffiti desde sus comienzos siempre ha querido, por decirlo así, tomarse las calles, porque es la manera más fácil en que puedes transmitirle algo a las personas. Mucha gente, pues, pienso yo, no tiene la facilidad de ir de pronto a un museo a ver grandes obras. En cambio, con el graffiti, con artistas reconocidos internacionalmente, lo podemos ver en un muro, lo podemos ver con mayor facilidad. Es la razón por la que nosotros los escritores hacemos en los muros, porque es más fácil llegar a la gente así si tú quieres transmitir un mensaje. Bogotá, la mayoría de los artistas son chicos. Nosotras como movimiento mujer hasta ahora estamos creciendo un poquito más. Recién conformada la mesa distrital de graffiti mujer. Esta sí es una pintada colectiva que organizamos nosotras las chicas, pero no es un grupo feminista, así que también están incluidos chicos de la localidad o de otras partes de Bogotá. Esta es una intervención donde nos invitaron las mujeres de la mesa de graffiti. Ellas están haciendo hoy esta pintada y están recuperando también un lugar de la localidad. Generalmente nosotros trabajamos con la comunidad, vamos y damos talleres. Si vemos que hay un grupo de niños que se ha acercado, casi siempre volvemos al lugar y ofrecemos estos talleres que son totalmente gratuitos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos parece que es importante que la comunidad se sienta correspondida frente a lo que se pinta. Digamos que uno empieza a veces haciendo como un boceto sobre un cuadernito o una libreta y a algunas personas les gusta generar que diga algo, que exprese algo, que se dé un mensaje con lo que se pinta. En el caso, por ejemplo, de las personas que hacen letras también, pues muchas veces es un hombre o escribe letras inspiradoras, como por ejemplo en la 26, que escribió Elliot Tupac, Tejiendo Esperanza. Y lo hizo con unas letras, con una caligrafía, que en la época de Fujimori, cuando era presidente, era algo vulgar, que es el arte chicha. Viene de esa escuela del arte chicha, que son letras con color flúor, y eso lo pintó acá en Bogotá el año pasado en un evento. Entonces esa clase de mensajes son interesantes también. Tiene que haber un dote artístico, por decirlo así, como que tú sepas lo básico en el dibujo, en cuanto a proporciones, los colores. La mayoría de nosotros siempre hacemos un sketch, por decirlo así, un predibujo, antes de lo que vas a pintar en el muro. Entonces todo viene preparado. En el caso de este muro, yo preparé un boceto. De pronto en el muro cambian muchas cosas, como la gama de colores, y tú dices, no, se me acabó este aerosol, pues tengo que meterle otro. Pero casi siempre viene planeado. Ya en cuestiones que no tengan que ver con murales o producciones grandes, tú sí puedes llegar al muro e improvisar lo que tú quieras pintar. Yo soy una chica de Colombo, Suiza, y llevo cinco años ya aquí en Colombia. La verdad a mí me gusta mucho el formato. A mí me fascina el formato grande, o sea, como desplegarse, tener la posibilidad de pintar en un formato no tan convencional que uno, digamos, en la casa no puede pintar tan fácilmente. También me gusta que al pintar en la calle uno de una vez puede llevar su obra a la gente. O sea, no se la queda guardada en la casa, sino que todo el mundo la puede ver. Nadie tiene que esperar hasta que, digamos, te la llevan a un museo o algo así. Sino que tú la pones y todo el mundo ya la ve y uno de una vez también escucha retroalimentación. También me gusta muchísimo que la calle es un espacio un poquito también riesgoso en términos que si uno hace algo feo o si a uno le queda su dibujo no como uno se lo imaginó, pues ahí está. Uno tiene que vivir con eso, uno tiene que superar eso, tienes que superar un poquito el ego y vivir con el tema de que, pues, tal vez ya hay una obra de uno que no le queda tan bonito. A mí me gusta mucho que en Colombia uno encuentra muchísimas posibilidades de pintar en la calle. Les gusta mucho que uno pinte en la calle, le dicen a uno, ¡ay, muchas gracias, nos están volviendo más bonito al barrio! Nos están regalando una obra o algo así y eso generalmente me gusta mucho porque, digamos, en Suiza muchas veces uno tiene que esconderse de las autoridades, muchas cosas pasan en la noche, es una cosa muy ilegal y aquí ya estamos entrando también a un diálogo para volverlo más legal, para tener mayor posibilidad de donde pintar, que también me parece muy interesante, que es una cosa que me parece bastante particular. Hay gente que va por la calle y te dice, oye, qué chévere lo que estás haciendo, lo que están haciendo, me parece muy bonito, esto sí deberían hacerlo los chicos. Hay gente que sí es muy re hacia eso y simplemente dice, no, eso, desocupados, no sé qué. Entonces es como muy repartido. Vivo en estos lados, el mural estaba, sinceramente estaba horrible. Estos muchachos están haciendo algo bueno para la comunidad porque, como les repito, el mural se veía, no le encontraba sentido, ¿no? Hoy sí, a partir de hoy día que estuve detallando las cosas, veo que está mejorando. El mensaje es como a la que nos asumamos como agentes de cambio, que nos comprometamos realmente no solo desde nuestro trabajo, desde lo que hacemos, sino desde el cotidiano, el compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, el cariño que hay que tener y el respeto que hay que tener por el otro. Hay que respetar la opinión del otro, la diferencia. Yo creo que eso nos va a ofrecer otras posibilidades como sociedad más adelante. Son muchas las historias, muchos los temas, muchas las pinturas que hacen los muchachos en las calles de Bogotá. Volveremos después de una pausa comercial a Ciudad Abierta. Estamos de regreso ya en la recta final de nuestro programa. Los invitamos a que permanezcan con nosotros estos últimos minutos hablando del graffiti, el arte urbano en Bogotá. El punto es llegar a un acuerdo con los que practican estas artes, que tengan claro dónde lo pueden hacer y dónde no, para no afectar el patrimonio de la ciudad. El punto también es que, digamos, la adrenalina que podía producir, el pintar de una manera no legal, digamoslo así, pintar rápidamente lo que significaba que llegara la policía, el poner una frase o el hacer un dibujo, ya cambia totalmente la connotación. ¿Pero qué opinan los bogotanos acerca de este aprovechamiento del espacio público? Para unos lo que es el arte urbano y para otros qué representa. Pues consultamos, nos dimos a la tarea de preguntarle a varios de ellos aquí en Ciudad Abierta. Yo respeto el arte, pero esto ya no es arte, sino es vandalismo. Pues personalmente estoy muy de acuerdo porque creo que es una forma de expresión. Me parece que no genera ningún daño para la ciudad, al contrario, es un bonito aporte cultural. Yo creo que la mayoría no son, no tienen nada de arte ni expresa nada. No, no les da garantías a los grafiteros, tienen que tomarse en las calles. Debe haber una cultura sobre eso y un apoyo a la cultura. Es una medida de distracción de la gente joven. Es agradable también para que decoren la ciudad. Pues hay unos que demuestran de pronto la cultura urbana, pero hay otros que sí dejan mucho que desear porque la mayoría son como hologramas, con mensajes contra el gobierno, pues de pronto dañan en sí el espacio público. El año pasado, entre las intervenciones que hicimos en Corabastos, en Ciudad Bolívar, en los 15 clans, que cada uno tiene tres o cuatro murales, los de la 26 y todas las intervenciones que se hicieron alrededor del Festival Fit Pop al Parque, estamos hablando de cifras cercanas entre materiales, producción, grúas, permisos y el pago de los artistas de casi 220 millones de pesos. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo en las posturas en donde se relaciona el delito con el arte urbano, sentimos que eso criminaliza a los artistas, criminaliza el derecho a la libertad creativa de los ciudadanos y criminaliza a los jóvenes. Eso no lo podemos permitir, al contrario, nosotros pensamos que una manera de atender esta situación es fomentando a los artistas urbanos, por eso Lidia Artes ha hecho emblemáticas convocatorias que han, por ejemplo, hecho de la 26 un corredor maravilloso de arte urbano con grafitis y murales de 20, de 30 metros. Nosotros hemos también intervenido afirmativamente en los muros de Corabastos, varios muros en Ciudad Bolívar, otros muros en distintos corredores viales de la ciudad, construyendo una memoria muy importante, una expresión juvenil, urbana, de lo que los muchachos y los artistas hoy le quieren decir. El grafitero hace, digamos, murales, son pinturas sobre las paredes de la ciudad. El rayón o el rayonero simplemente toma un aerosol y hace pintas, hace escritos, obscenos, hace figuras sobre patrimonio público, sobre monumentos de la ciudad. El grafitero se caracteriza por un respeto muy grande por las paredes de la ciudad, por el mobiliario urbano. No ha habido, no conozco, no conocemos, la misma policía así lo dice, que se haya detenido, se haya acusado a un grafitero de la ciudad de dañar el patrimonio público. No existe esa relación. Y ya le digo, la relación del grafitero con la ciudad es una relación pacífica, muy pacífica, muy creativa, con mucho talento y así lo dejan expresado en las muchísimas paredes de la ciudad de Bogotá. Desde las calles de Bogotá nos despedimos de ustedes. Volveremos dentro de ocho días aquí en Ciudad Abierta con más noticias de las localidades. Hasta pronto. Ciudad Abierta Ciudad Abierta